El periódico oficial del Vaticano ha felicitado a los Simpsons por su 20 aniversario. Ha sido en un artículo titulado Las virtudes de Aristóteles y el Donut de Homer. El periódico elogia algunas ideas filosóficas de la serie y destaca que a menudo incluye aspectos religiosos. Dice que lo mejor de todo es que consigue hacer reír a la gente. El artículo cita varios episodios centrados en la religión, como cuando Homer pide a gritos una intervención divina. El periódico Vaticano asegura que estos dibujos animados son un espejo de la indiferencia y de cómo el hombre moderno necesita la fe. A pesar de todo, el diario critica el lenguaje crudo y la violencia de algunos capítulos de la serie. Los Simpsons se emitieron por primera vez el 17 de diciembre de 1989. Desde entonces se han hecho 449 capítulos. El periódico Rück到了.